Estamos grabando, ¿no? Nuevamente. Sala número 2. Le damos un poquito más de volumen ahora a la música porque recién se escuchaba muy bajo, ¿eh? Muchos comentarios y mucha gente caminando por todo el lugar, te digo, ¿eh? Por aquí. Bueno, Jay, voy a necesitar que te acerque un poco más el micrófono, ¿eh? ¿Cómo está el clima allá en Chile, Jay? Bueno, algo frío. Un temperaturas a 4 grados. 4 grados. No me digas que bajo cero porque sabés que nos caemos aquí. 4 grados nomás. De 10. De nada más. Solo frío. Bueno. ¿Y vos, Rodachi? ¿Dónde estás vos? ¿En qué lugar del planeta te encontrás? La capital de Chile. Sí, está en el centro de Chile. ¿Esto sería Santiago de Chile? Sí, Santiago de Chile que está ahí. Ah, de 10. Bueno, yo aquí en Neuquén, ¿eh? Centenario de Neuquén. Sur-Argentina. Bueno, tenemos amigos de todos lados. Todo esto es mamma negra de Latinoamérica. Después tenemos que tener el comentario de Jesús matado, ¿eh? Donato se queda un por otro. ¿A quién están mirando, muchachos? ¿Alguien que haya saltado ya? Bueno, nuevamente invitado especial, Cris, ¿eh? No está salto. Sí. Yo estoy siguiendo a vos. Tenemos los 16 en camino a vos, no sé si en esta tarde. Es que están, Cris, comentamos, ¿eh? No está en este momento en Mamba porque está en un torneo especial. En un torneo especial que, bueno, nos pidió permiso para ir al torneo por 9.000 diamantes, creo que era. Entonces, bueno, es integrante de Mamba también. Por eso es nuestro invitado especial. Veo a la muerte. Veo a Juanes. Me avisan si tienen enfrentamiento, muchachos. Son muchos los chicos. Está Maxi, Maxi Aria. No, no entró Bansi hoy a la sala, ¿eh? Bueno, ¿me puedes decir cuáles son los premios, Jay? Es para el mayor número de kill. ¿Cuánto sería el segundo premio? No lo escuché porque los chicos todavía no saben del segundo premio, ¿eh? Consolación. Al mayor número de kill de muerte. Ahí está. Rodachi, contame, contame qué está viendo. Dime, dime. Yo estoy mirando a Franco. A ver, ¿dónde está Franco? Me dicen el número, el número 9, Franco. Así yo lo busco por ahí. El número 9 es Franco, sí. Estaba mirando a Franco como estaba luteando. Observa el número 12 y 11. Acá está Liz. El número 12 está luteando. No te acerques al tacho rojo, Liz, porque... ¿Viste, arriba? No, no, que bien que cambia, que bien que cambia con el sartén. Estoy viendo a Bruno. Me parece que hay enfrentamiento con Bruno, ¿eh? Me parece que tiene enfrentamiento Bruno. ¿Me pueden decir con quién creo que Bruno tiene enfrentamiento? Vi una pared de hielo ahí, si no me equivoco. El número 5, ¿no? El número 5, sí. ¿El número 5? vi una pared de hielo recién cuando puse a Bruno parece, parecía, eh, parecía parece que es con el teíto ah, sí, 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 y se fue Leo, eh, mirá de que el teíto retrocede sí, retrocede a ver Nahuel, ¿dónde estás Nahuel? reiteramos, ¿no? a ver, estábamos esperando la muerte hace instantes porque no entraba y hace rato lo mató la zona me parece mala conexión, ¿eh, internet será? a ver, Juanes parece que justo lo llamaron por teléfono me decía Jay sí, tuvo unos llamados en el momento de la presentación a los que mandaron en el tema llamados y justo lo mataron a ver, les comento no recuerdo todavía la cantidad de kilp porque son muchos participantes, eran 18 pero, eh, la cuestión es la siguiente vamos a hacer un análisis en un rato un análisis al mayor número de kilp y en posiciones también mejor lugar ¿quién fue el ganador de la sala anterior? a ver polaco, ¿no? polaco aquí está polaco cuando Jeff no entró en esta partida ¿a quién no entró? ¿quién no entró? Jeff no entró Jeff no entró y estábamos todos buscándolos conectados, ¿eh? sí Jeff era uno de los que llevaba dos kilos o tres kilos no, no llevaba yo no llevo quiero que observen al participante número uno miren esa campeada del número uno ¿lo tienen? el uno el sus este es un personaje te digo, eh está campeando Nahuel murió ah, no Nahuel mató a Cris mirá ahí está el primero en irse ahora nuestro invitado especial Nahuel en mil en mil, eh y sí la verdad que sí Miguel, si estás ahí querés hablar algo te conectaste a Discord, ¿eh? el primero con tres partes es la la suerte está Bru se nos infiltró uno se nos infiltró uno de igual manera esto no te sirve te digo para en las charlas porque nosotros vamos charlando de todos los participantes y no es una ayuda ¿viste? así que ahí está vos es el nuevo integrante amigo tuyo Roachi sí, sí Miguel, Miguel pero Miguel no está participando vos, vos ahí tiene un enfrentamiento vos no me digas que se va se aleja se alejó, eh a ver, no ahí está hay un enfrentamiento entre vos Mateo me parece que vos y Mateo no ah, Mateo se encontró con Jesús matado pero mirá vos creo que vos se encontró con Bruno, eh no, bestia 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 mató a alguien también ¿quién mató? ¿quién? el actor a suerte de 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 bestia sí bestia lo estoy observando a vos el chico nuevo, eh bueno, nos jugamos porque es un chico no sé si será una chica no lo sé es un chico chico vos se está enfrentando con alguien, eh por Maxi por Maxi Maxi Arias se lo llevó Maxi Maxi se lleva me gusta, eh para que justo acá está Maxi está difícil le tengo que poner me gusta y justo está no le puedo poner me gusta a Maxi si pueden ahí bien Maxi, eh la primera la primera kill de Maxi Liz lleva 10 kills ya, eh Liz, Liz no importa con quién pegado con el sartén Liz Guerrera no hay cuenta que cocinar el huevo Bruno me avisan si ven algún enfrentamiento muchachos yo hasta aquí las partidas son bastante largas, eh oye chicos, chicos perdíganme